buenos días hijos del hierro bienvenidos a un día más en mi dieta hoy el lunes ya empezó a subir calorías y bueno por aquí pondré los macros que ya me van tocando y estoy aquí que voy a imprimir la rutina de esta semana que no es muy interesante porque semana de descarga y muchos me habéis preguntado que qué es lo que voy a hacer a partir de ahora con la dieta y el entreno el entreno probablemente lo cambie porque como ya dije estoy un poco aburrido y lo contaremos adelante porque todavía no tengo decidido qué hacer y la dieta ya he ido subiendo calorías estoy llegando a norma calórica y después voy a después de esta semana de descarga lo que voy a hacer es que me voy un poco de vacaciones por así decirlo en verdad solo el fin de semana y ahí habrá un poco de más de madre con la dieta pero cuando vuelva pues según como me vea voy a decidir entre ya empezar a subir o bajar unos gramillos más de grasa y volver a subir ya que he visto que se llega a norma calórica bastante rápido y que no hace falta hacer la típica dieta inversa de subir 20 gramos de carbohidratos cada mes que es lo que hace y pierdes más tiempo que el copón y bueno voy a enseñar un poco lo que estoy tomando que no tengo mucha hambre porque estoy con el ayuno intermitente pero bueno aquí tenemos como podemos observar parece un batido de chocolate pero no son 300 mililitros de leche desnatada con unas dos cucharadas de colacao light desde el mercadona me lo voy a tomar que esto está fresquito y en verano entra de puta madre por la mañana y voy a seguir trabajando y voy a entrenar un saludo para la mañana y voy a entrenar un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!